Necesitamos 40.000. ¿Cuánto tenemos en la chequera? 70 dólares. ¿No hay un depósito de 40.000 que no haya pasado todavía? No. ¿No tiene seguro médico en el trabajo? No, lo cambiamos por una máquina de videojuegos en el comedor. No. No te preocupes, Marge. El sistema de salud de este país solo está después del de Japón. Canadá, Suiza, Gran Bretaña, toda Europa. Pero da gracias a Dios que no vivimos en Timbuktu. ¿Por qué tiene tantas ganas de ir al garage? El garage. ¿Oyeron el garage? Ulalda, señor Francis. ¿Y cómo no? ¿Cómo se dice entonces? Parqueadero. Lo más satisfactorio es cuando me da mi dinero. ¿Estás dispuesto a fingir para atrapar a esa rata? Olvídelo, amigo. Olvídelo, amigo. Búsquese otro tonto, amigo. Yo no voy a usar un micrófono oculto. Bueno, está bien. ¿Y una cámara con micrófono oculto? Oh, eso me gusta. Buenos días, amantes de la libertad. Aquí, Tino Burgos, el cuarto poder, el fanático de la institución. Hay tres cosas que nunca vamos a poder quitar en Springfield. Una, los murciélagos de la biblioteca. Dos, el cerro de basura de la señora Núñez. Y tres, al eterno alcalde Diamante. Ese corrupto, analfabeto, mujeriego, alcohólico y gastócrata, Joe Diamante Quinque. No soy analfabeto. ¿Pero por qué sufrimos a este siniestro personaje? Se preguntará, amable radioescucha. Porque esta ciudad está bajo las garras de unos disque progresistas que morirían antes de encerrar a los pobres. No hay nada más emocionante que la ciencia. La gran diversión de sentarse, estar callado, apuntar números, poner atención. La ciencia tiene todo. ¿Vamos a ver por ese telescopio? Sí, pero tú no vas a ver. Lo prohíbo. Pero no es necesario para disfrutar la astronomía, Bart. Ahí están todas las constelaciones de las que has oído. Ahí está Orión, el cisne, las carrozas. No se parecen a sus nombres. Tienes que usar tu imaginación. Mira, los tres reyes magos. ¿Pero quién les pone nombre? El que las descubre. Yo espero descubrir algo que pueda llamarse como yo. ¿Y nunca ha encontrado nada? Una vez. Pero cuando llegué al teléfono, mi descubrimiento había sido reportado por un tal Cojutec. Pero pude... ...vengarme de él y de su muchacho. En fin, por eso ahora siempre llevo un teléfono celular. Bien, ahora vamos a vigilar un pequeño cuadrante que se cree vacío. Yo espero. Hotel Capital Plaza, libre de enfermedades. Televisor, baño, escritorio y su cama tamaño grande para... ¡Basta! Yo amo a mi familia. Solo voy a usar esta cama para dormir, comer y tal vez construir un castillo. ¡Es todo!